Para Deportes Totales, buenos días Yosemar Meléndez, estamos con el último jale del Club Carlos Manuzzi. ¿Qué tal Yosemar? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes en Manuzzi? Bien, un club muy cómodo, en realidad me he recibido muy bien, un grupo muy unido y bueno, nada, con todas las ganas de poder estar en el campo. El fin de año te va a entrar la Copa. ¿Cuántos años tienes de Yosemar? 19. ¿De qué equipo vienes? Provengo de Alianza. Vienes de Alianza. ¿Tu puesto acá en el equipo va a ser? 10 o adelante por afuera. Estoy rotando mucho en esa posición ahora. ¿Qué sabes de la hinchada de Manuzzi? Es un público en realidad, es el equipo de mi pueblo, un equipo muy grande, un equipo con ambición que crea al profeo personal y se lo merece. Para eso los compañeros estamos trabajando y bueno, muy a gusto de poder brindarle todo esto. ¿Cómo te encuentras físicamente Yosemar? Estoy a punto ya, solamente estoy esperando pasar del chame en México y bueno, ya jugar a punto, a que el profe, a que el profe, a que el profe y bueno, todo que en él. Listo, se me va muy hable por la entrevista y muchos éxitos de Manuzzi. Gracias a ustedes. Gracias.